¿Qué es el beneficio de la enfermedad? 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 Ahora, esos datos se han casi duplicado. Hay que individualizar los pacientes, hay que distinguir la histología, hay que seleccionar pacientes por PS y hay que decidir cuál va a ser la estrategia. Pero hemos duplicado la subvención libre de progresión y casi casi se ha duplicado la subvención global.